bienvenidos a otro vídeo mi gente nosotros seguimos la travesía ya miren que ya está oscureciendo y dicen que aquel día no lo vimos acá sale un duende vamos a ver y sale al saber la ciguanpera la ciguanaba allá también hay que pico de estos un donde viene a estarse donde siembran unas mil ya se viene a estar en mediación de la milfa ya se limpia y ahí pasa y aún era milfa miren, ahí estamos viendo que hay ramitas ya vieron agarrando pedrado el que se mete a la milfa ay mamá milfa un pájaro negro es bambi ya lo vio ahora se tocó el marillo oye va Francisco viendo que anda todo aguadito fue arriba del falo ay y se tiran un clavado al agua se cayó este árbol verdad no hijo este árbol se va empezando a parar no es rama el duende a una rama por eso dije una rama ay 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 Fernando el perol ya es el café que ya baja ahí sabe en ese palito ahí en esa ramita ahí cuando el señor dice que él buscó una piedra para tirarle pero a la misma vez se le quedó viendo dice el duende vino él y es que le dijo bájate de ahí te vas a caer y ya solo le dijo y de ahí volvió de vuelta oye 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 por el pellejón siempre venimos asuntos vamos a ver si ustedes vamos a ver arriba porque por ahí ven que también sale la chacha la llorona por lo que ustedes se van a enamorar ay miren que ahí está la vereda que es tenebrosa vamos por ahí vamos por ahí vamos a ver pues que mole vamos a ver para arriba vamos a ver chicas por ahí de verdad vamos vamos a ver que onzas que si vos dijiste que no es no no jajajaja jajajajaja que vuela que no quieres ir no 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 vamos para abajo pues vos tiraste ay 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 santo Dios te encallido garrote chico espérate chico se va a que ver se va a quebrar un papi ¡Oye! 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 ¡Papi, papi, papi! ¡Papi, papi! Tanto tiempo que me había cuidado ¡Papi, papi! Ya pues yo me pegué en una salga ¡Si! ¡Papi, Dios me cuya! ¡Ay, mi pelo domingo! ¡Jajajaja! ¿Eh que no viste como el hizo ahí? Si, no le gustó ¿Vos tiraste? Yo no he tirado nada Te lo juro Vámonos 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 Madre Esas medio escalofrías Yo me tiré para otro lado Cuidado con el pan caliente Este Will no te va a jalar Y miren Aquella mirpa desnutrida me imagino que es la de cuidar Ay no amor Es peligroso Ya ha afligido en francisco Oye 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 Caminando La rama de calle Ay Si a tiempo se agacharon Vaya gente Vuelamos pedos todos Yo los voy a agachar Mira Ahí está el caminito donde pasa Ve Miren que Esto aquí si está algo tenebroso mi gente Esperen acá Esto está bien Ay No te veo porque ahí abajo Ya me pillé la cabeza No pero ahí Ay mamá Ay mamá Ay mamá Uy Uy Los pájaros Ahí anda el duende Los pájaros Ahí anda el duende Ay ¿Vos tiraste el? Nadie tiró el De ahí ve cayó algo ahí ve Ay 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 ских Ay 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 Cuatro Ay Ay No está tan fácil pasarse por ese palo Y ella ya irá a salir a la carretera ¿Cuál? Esa vereda ahí para allá ¿Por qué no se pasan por allá? Ya iba yo con todo Ya me iba cayendo Quítate hermana No te vas a asumir ahí Pero Jele quería pasarse por el palo Ya lo vi intentado Que calor siento Que calor De veras que aquí que calor se han cerrado Seña que ahí está don Don Cachudo Ahí está la iguanita Ya la vieron en esa cueva en esa cueva que está ahí donde está detrás pues de ahí sale en el sitio del fin Will Will allá está la TV vamos a ver Netflix no, no tenemos cable yo no me caigo por nada, ya mejor miren ustedes y yo no esa es la cueva esa es la cueva profunda es el día más tostudo Marlo Yole está el hombro, está el hombro si, porque no pero se ve para adentro y no está encendida allá abajo mira, aquí está la lámpara mira, yo ahí no veo mira aquí en la luz, allá se ve pero se ve para abajo vamos, lo mejor ahí es el clima me cae, ¿dónde está? hay caimionas caimionas también ahí sentí que me enreduens el pelo si que hay caimionas ay, quítate vámonos vamos, vamos vámonos hay caimionas ahí oye ¿Quién hay para acá? ¿Oye? La vaca viene ¡Viene! 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 ¡Viene la vaca! ¡Viene! ¡Ay! 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 La vaca es de toro aquí No hay vaca ahí ¡Ajá! Y aquí esa ventilla, aquí arriba ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué le estaba haciendo aquí? ¡Pero no hay vaca! ¡Pero ahí está! ¡Ahí ve ahí arriba! ¡Ay! ¡De verdad! ¡Ahí no hay nada! ¡Ay! ¡Ahí le estaba haciendo vaca! ¡Cuidado con el pavo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí de verdad no hay nada! ¡Ahí me voy a fumar algo ahí! ¡Ahí era! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Yo por eso ya iba! ¡Por qué a ver para ahí! ¡Ahí había gente que la boca venía! ¡Ja! ¡Ja! ¡Vamos a ir allá abajo! ¡Ahí era donde yo trabajaba! ¡Miren! ¡Ahí está venido! ¡Ahí era donde yo venía a dar mi honor! ¡A dónde! ¡A dónde! ¡A dónde! ¡A dónde! ¡Ahí ganaba con el Chef Hernández! ¡Con el Chef Hernández! ¡Con el Chef Hernández! ¡Pero fíjense! ¡Fíjense que! ¡Este terreno no trabajaba dentro! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tres tortillas grandes! ¡Un poquito de huevito! ¡Frijolito! ¡Frijolito! ¡Y un pez de quesito! ¡O frijolito! ¡Como se sea ahí! ¡Pero que sí! ¡Siempre acostumbraron ellos! ¡Eh! ¡Que al mozo siempre se le daba la comidita! ¡Se le daba la comidita! ¡De nueve a nueve y media! ¡Ellos venían ahí! ¡El Señor! ¡Pues! ¡La Señora Dios en gloria la tenga! ¡Venía! ¡Con el desayuno! ¡Si! ¡En un subacalito! ¡Venía! ¡Cuántos mozos andan! ¡Seis! ¡Pues! ¡Igual! ¡Seis! ¡Platos! ¡Uno para cada uno! ¡Miren que! ¡Pues sí! ¡Pues gracias a Dios! ¡Pues! ¡La gente! ¡Se aportó a lo último! ¡Aquí he trabajado Francisco! ¡Ahí trabajaba Don Brandi! ¡Ya hoy pues el! ¡Ahí! 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 ¡Francisco! ¡De verdad venía la vaca! ¡Si! ¡Francisco también está viendo! ¡Este videíto! ¡Lo va a ver por ahí va! ¡Francisco! ¡Ah! ¡Francisco! En los Guatalitos Donde trabajó Don Checa Hernández Es que pues muy conocido el señor ¿Qué pasa? Ya hoy pues dicen que está enfermito Ya no puede trabajar mucho Pero aquí andamos Haciendo este videíto Para que se recuerden ahí cada uno de ustedes mi gente ¿Dónde andamos? ¡Claro que sí! Si es que así es ¿Para dónde nos vamos a ir? Una cosa mi gente Hemos venido a caminar muchísimo ¡Que hemos venido! ¿Nos venimos? ¿A dónde nos apuntó la nariz? ¡Salud! 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 ¡Mirnos! ¡Por ahí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Y ya no tienen valor de pasar por ahí! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Ya viene! ¡Sí! ¡Sí! ¡Todos los días! ¡Sí! ¡Ella solita va a la iglesia! ¡Pero don Lupe va también! ¡Sí es mi gente! ¡Bueno! ¡Miren qué feo es aquí! ¿Verdad? ¡No! ¡Acá es bonito! ¡No! ¡Qué feo! ¡No! 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 ¡Por eso no hemos llegado! ¡Pero ya vimos ahí la luz del día! ¿Cómo es de la claridad? ¡Ya salimos de lo que es la parte más fría! ¡Hemos andado! ¡Pero! ¡No te llevo de aquí! ¡Vale! ¡Ven! ¡Te ayudo! ¡Mira Stephanie! ¡Cómo estáis gritándose! ¡Ya va a rebajar de allá! ¡Sí! ¡Heraque! 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 ¡Por allá fue donde pasamos la vez pasada que nos pasamos por acá! ¡Ah! ¡Nos bajamos por allá! ¡Y es que íbamos a salir bien arriba! ¡No! ¡No! ¡Pero aquí igual! Podemos salir aquí! ¡Y nos vamos recto a cruzar el bypass! ¡Y salimos para allá! ¡Ay! ¡Sigamos chicos! ¡Sigamos chicos! ¡Ay! ¡Ay Nelson me asustaste! ¿Dónde dijiste que estaban los animales? ¡Ah! ¡Ahí en esa esquina a ver! ¡No había nada! ¡No había nada! Yo creo que ya lo vino a traer el dueño ¡No! ¡Ahí no había nadie cuando pasamos! ¡No había animales! ¡No! ¡Si es que ahorita que veníamos subiendo nos oyeron como él hizo! ¡Ah! 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 ¡Vamos a ver! ¡Es María! ¡Es María que andai! ¡Anda ve Hele! ¡Yo te acompaño Hele! ¡Ahoyate! ¡Ahoyate! ¡Ahí sí se hacen bien fuerte! ¿Te voympa? ¡Ahí sí! Pala Mix Universal y Estefano JC ¡Anhalja! ¡y Amén gerente! ¡Vamos, Ale! Dicen que bien. ¡Ay! Se trabo el micrófono. ¡Ahí viene Estebanín! ¡No hay nada! De verdad, vean. Se sintió como que era un animal. Los animales venían para arriba. Pero no hay nada. Ni un animal, hay nada, nada. Hola a ustedes, nos venimos a encontrar aquí Uy, animales Pero no somos animales No, personas Personas Don Francisco Va para el mercado Nos vamos a despedir mi gente con Don Francisco Que va para el mercado Va de compra ¿A dónde va a ir? Pero el supermercado abre dentro de un mes Todavía no está abriendo No, el duende le pone Y el duende Todavía no Bueno mi gente, nos vemos en un siguiente video Cuídense, los queremos Compartan, dejen sus comentarios Bendiciones, bye